A la presidenta de la Comunidad de Madrid le gusta el perreo Yo lo más importante lo tengo Y lo demostró Anoche en esta gala Fíjense como posa junto a la cantante brasileña E incluso levanta los brazos para seguir con el sensual baile Se ve que lo disfruta, aunque enseguida se contiene un entretenido momento En el que en ocasiones se puede leer un Tierra Trágame Y no es la única a la que le ha pasado Porque esta misma semana el alcalde madrileño José Luis Martínez Almeida Volvía a dar el pelotazo Y con este ya van tres Un poco de agua viene bien para momentos bochornosos Pero el mal trago para el ministro Escrivá es difícil de tomar Si el agua se vierte en el atril en lugar de en un vaso Parecía complejo Ahora tengo problemas Pero ante todo hay que ser muy educado Queridas amigas y amigos Muy buenos días Aunque sorpresas te da la vida Y está claro que a Camila Parker en ocasiones le cuesta disimular Y es en esos momentos en los que a uno le gustaría salir corriendo Siempre que encuentre la salida